¡Esta es más que mí! ¡Ca pequeña! ¡Mucha pequeña! ¡Bébé! 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 ¿Por qué estás así? ¡Bébé! 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 ¡Bébé aussi yo diría d' crear gaspilles! ¡qué es! ¿A não må forma tuve? ¡Esta es más que tuve! ¡ TBT! ¿Ale, Kitty? ¿Qué estás haciendo? ¿Cabe, Gina? ¿Muchas, baby? ¿Ago, Ballyo? ¿Baby? ¿Ago, Ballyo? ¿Baby? ¿Que no pacha? ¿No, no, no? ¿Ago? ¿Anggadé? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!